Bueno, voy a hacer una yuca rellena de carne molida. Vamos a empezar, es la primera vez que la voy a hacer. La vi en un video de unas personas que sigo. Me gustó como quedaron, así que vamos a intentar hacerla. Aquí ya tenemos el agua y el bien, le vamos a poner la yuca. Bueno, aquí estamos moldando la yuca que no me salió nada de buena. Salió bastante, pero bastante feita. Pero nada, aquí estamos tratando de sacarle lo mejor que tengo. Salió bastante dañada. Eran dos pedazos, pero salió bastante, bastante dañada. Pero nada, tratamos de sacarle lo mejor. Y así que nosotros lo vamos a hacer. Aquí ya tenemos lo que salió de la yuca. Obviamente estaba bastante dañada, pero le pude sacar un par de pedazos, así que ya la tenemos hirviendo. Y así siempre estamos las mujeres. Tenemos a veces las cuatro hornillas listas. Aquella de allá atrás está esperando hacer una carne molida, así que la voy a poner ahora. Aquí estoy haciendo unas habichuelas. Allá estoy haciendo la yuca y aquí un arroz blanco. No nos pregunten cómo lo hacemos. La cuestión es que lo hacemos. Las mujeres somos pulpo. Las mujeres tenemos ocho patas. Y solamente tenemos dos y dos manos. Pero nosotras las mujeres hacemos todo a la misma vez. Y créanme que a veces podemos estar con la lavadora puesta, con líquido en la bañera para lavarlo. Así somos las mujeres. No nos pregunten cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Ahí ya tengo la carne molida lista. Vamos a empezar a prepararla para hacerle relleno de yuca. Aquí le añadí un poco de sofrito. Añadirle una poca de salsa de tomate. Sazón con colón. Y ahí tenemos la yuca lista. Está cocinadita. Ya mismo vamos a majarla. Sazón de jamón. Vamos a majar esta yuca. Aquí ya estamos majando la yuca. Hay que majarla bien. Obviamente que no le quede ningún grumo. Aquí ya tengo la yuca lista. Ahora voy a dejar que se enfríe porque está bien caliente. Para entonces empezar a hacer esos rellenitos de yuca. Aquí vamos a preparar el relleno. Tengo las manos húmedas. Para que se me haga fácil y no se me pegue en las manos. Aquí voy a moler estas galletas esporzoras. Voy a echar aquí las galletas esporzoras molidas. No vamos a usar huevo. Solamente la galleta. Bueno, es la primera vez que yo las estoy haciendo. Así que lo estoy haciendo con las manos un poco húmedas. Le vamos a abrir un huequito por aquí. Aquí ya estamos trancando el relleno de yuca. Hay que hacerlo poco a poco para que tranque bien. Y si le hace falta otra poquita, pues entonces ahí en ese huequito se la vamos poniendo y lo vamos añadiendole un poquito para que entonces salga mejor. Este ya está listo. Lo vamos a pasar por la galleta molida. Y ya estamos friando el primero. Vamos a probarlo. Saben que siempre hay alguien de sacrificarse, así que...